Baby, yo juré la primera vez que te besé Que esa noche iba a comerte Te rogarte hiciste, sé por qué lo hiciste Tengo más ganas de verte Fácil, me la pusiste difícil Porque sabe lo que vales Conmigo lo conseguiste Nadie me gusta como me gustas tú Me gustas tú Nadie me tiene como me tienes tú Cómo me pierdes Tú me lo mueves, cómo lo haces Cómo lo haces Yo sé que estás loca porque pases Y que tú, ella, quiera agarrar pases Regresa que mi corazón te necesita Siento que me muero y solo tú me resucitas Si volvieras y te quedaras pa'l llorita Te juro que voy a hacerte lo que estás Salido y su achita Cuando me hay una Z, tu venía completa Mirándome pillando que te meta Tú eres la que no es completa Que vuelves a ser la meta Ay, qué rico, what the fuck you need No voy a negarte que vivo extrañándote Perdido como un loco por ahí buscándote Desesperado en las noches llamándote Sentado en mi cama imaginándote, dejándote Yo quiero que regreses, pregúntale a Dios Pero a ti parece que se te olvidó Tú eres más mía que tú, yo que digas que no Pero tú y yo estamos claros más que no Solo me gustas tú Me gustas tú Nadie me tiene como me tienes tú Cómo me tienes Nadie me lo mueve, cómo lo haces tú Cómo lo haces Yo sé que estás loca porque pases Y que tú, ella quiera, hagas pases conmigo Rafa, pam, pam Mi cama te espera Gracias por la espera Diciste que más me volviera Cómo aguanta la bellaquera Cómo quieres que la resuelva Esos trucos son vieja escuela Yo sé que tú no eres cualquiera Pero sé que a ti te gusta que va mal Contigo me siento flowyón Cuando se te mojan los pan Dime cómo puedes resistir Y yo aquí muriéndome por ti Fácil Me la pusiste difícil Porque sabe lo que vales Conmigo lo conseguiste Nadie me gusta como me gustas tú Me gustas tú Nadie me tiene como me tienes tú Cómo me tienes Lo que me lo mueve como lo haces tú Cómo lo haces Yo sé que estás loca porque pases Y que tú, ella quiera, hagas pases conmigo Regresa que mi corazón te necesita Te juro que voy a hacerte lo que te sale ese chico Icon Icon Music Pero tú y yo estamos claros Más que a mí solo me gustan Lenito pares, baby Más Lenito pares, baby Ah No No No